¿Qué por ahí? Hola chavales, ya sabéis como siempre Si la perdijera o china, lo queráis ¿Qué dice yo? Ya lo tenés claro, ¿no? DJ Suéltamelo Pero que sea lo más hardcore que tengas Eso lo va a hacer ¿Cómo es? Sí, sí, sí ¿Y cómo es? ¡Venga familia! 3, 2, 1, tiempo Eh, eh, la verdad que yo soy bueno Y eh, eh, la verdad que no te entiendo Me han puesto a este memo Por favor, pasemos a cuarto y no me hagáis perder el tiempo La verdad que chaval Pues yo sé que soy mejor que tú Llevas capucha que chaval no es del clan Es que le encanta el cuscús Me encanta el cuscús, es verdad Porque soy mono y te pongo a cuatro y ramadán Así que cállate Porque si quieres comer Este entre las piernas te da una barra de pan Así que cállate Ya verás que tienes un problema Que me parece que eres un retraso Claro que sí Es que yo soy un memo Tu estilo es buscando a remo Y encima eres un payaso Yo soy un payaso Eh, eh, yo soy un payaso Mira eres un paquete Y si te gusta el pan Es porque eres un paquete La verdad que no lo entiendo Este chaval no habla de ramadán Pero porque te estiras Con el de ramadán en la selva Con las bases de vaquira Claro que sí Con las bases de vaquira Pero igualmente tengo la conciencia más tranquila Porque sé que te supero en calidad A la hora de rapear Y a la hora de soltar rimas Ahora te callas Verás como pierdes la batalla Que me parece que aquí no hay agallas Eres el típico suro que presume mucho Pero ahora en la hora de la verdad Siempre fallas No he fallado, no he fallado Aunque no lo veas Aunque no lo veas Y si tienes la conciencia tranquila ¿Por qué desconoces el mundo que te rodea? No lo entiendes maricón, eh, no ves Sabes que aquí yo soy mejor Y la verdad, pago Si le dan siquiera una réplica Por el hecho de que he pesado La última Si has pesado, no Porque eres malo Y si dan una réplica, cabrones Porque me han caudado Así que cállate Si tengo la conciencia tranquila Es porque vengo a matar a los malos Es la diferencia que yo tengo La esencia, ves Como si te pego ese disparo en la sien Siéntelo por dentro Que es el talento que te traigo Para que veas desgraciado Tiempo Vaya tralla, niño Vale, jurado ¿Estamos mal de tiempo, niño, o no? Un poquito Vale Jurado En tres Dos Uno Tenemos réplica, cabrones ¿Estamos mal de tiempo, niño, o no? ¿Estamos mal de tiempo, niño, o no? Gracias.